...del crimen con Ricardo Canaletti, sábado y domingo, 15 horas, por TN. ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esto que sigue siendo Código Político. ¿Cómo le va? Hacía rato que no estábamos acá juntos, ¿eh? Yo no lo veía. No, yo un tiempo antes no lo veía. Bueno, me alegro de estar acá, ¿eh? Igualmente. Otra vez compartiendo este lugar. Está en el estudio la jueza Sandra Arroyo Salgado. Hace un año, el 18 de febrero del año pasado, Eduardo, una manifestación imponente exigía justicia y esclarecimiento de la muerte de Alberto Nismo. Por primera vez, la doctora Sandra Arroyo Salgado, madre y ex esposa y madre de las hijas de Alberto Nisman, está en TN. Con ella, ustedes quizás alcanzaron a ver, está también Sergio Massa, que es nuestro otro invitado de esta noche. Sí, señor. Vamos a hablar de Macri, vamos a hablar del peronismo, de los piquetes, de todo eso vamos a hablar. De la inflación, del impuesto a las ganancias, de eso vamos a hablar, pero... De lo que nos dé el tiempo. Por primera vez la jueza Arroyo Salgado en TN. En 50 segundos recordamos qué pasaba en la Argentina hace un año, un mes después de la muerte de Alberto Nismo. Hoy se cumple un año de la llamada Marcha del Silencio, que sirvió para recordar el primer mes de la muerte del fiscal Alberto Nismo. El caso parece haber quedado oscurecido, como ocurrió en su momento con la bomba de la Embajada de Israel en 1992, o la voladora de la mutual judía AMIA en 1994. La incompetencia de las autoridades y los infinitos ardides políticos del gobierno de Cristina Fernández ayudaron a disolverla como una expresión durable e impactante. Mientras tanto, Mauricio Macri ordenó la desclasificación de la información secreta relativa al caso y la investigación quedó en manos de la jueza Fabiana Palmaghini. En ese marco, los fiscales que promovieron aquella primera marcha convocaron para esta tarde a una reedición de la misma en Plaza Lavalle. Entre las hipótesis oficiales sobre la muerte del exfiscal que hablan de suicidio y las de la viuda de la víctima, existen distancias insalvables. En base a pericias calificadas y propias, la jueza Sandra Arroyo Salgado asegura con firmeza la tesis del homicidio. Nisman no se suicidó. A Nisman lo mataron.